Lo consultamos con respecto a los hechos que han ocurrido en las últimas horas. Sabemos que están a punto de esclarecer una tentativa de robo con arma. Sí, efectivamente, el día sábado a la noche, alrededor de las 10 de la noche, un sujeto se presenta en una panadería ubicada en la avenida San Martín. Le exhibe un arma de fuego a la señora que estaba atendiendo y le pide la recaudación. La señora por ahí le dijo de amedrentarse por la actitud de este sujeto, como que lo enfrenta. El sujeto no le apuntaba, sino le exhibía el arma desde la cintura. La señora lo pone en fuga al ciudadano, a la persona esta, y un testigo ve que abordó un vehículo marca Peugeot en dirección norte. El tema fue que nosotros nos enteramos, pasados 20, 25 minutos del hecho. Así que con todos esos datos, la brigada se puso a trabajar. Y el día lunes encontramos, en un viaje que hicimos a Bariloche, el vehículo que reúne la característica dada por el testigo, abandonado en camino a Bariloche. Tomamos la patente, o sea, los trámites de Rigori, pusimos a trabajar con Bariloche. Y bueno, tenemos ya los datos de una persona que habría sido la que provocó el hecho. Y bueno, en las horas más por ahí estaríamos haciendo allanamiento para secuestrar el arma. ¿El vehículo había sido robado aquí en la zona? ¿Era de esta persona? No, el auto es de esta y otras personas más que son del ambiente delictivo de Bariloche. Y habrían venido a Bolsón con ese fin y bueno, le salió mal la juzgada y bueno, ahora ya estamos tras su paso. Este hecho no había sido informado a la prensa a fin de avanzar en la investigación, ¿no es así? Exactamente, por eso no habíamos dicho nada, por eso le habíamos dicho a la señora también que estábamos trabajando, teníamos varias líneas de investigación porque el auto había sido visto también en otro lugar y sabíamos que el auto no era de acá porque más o menos uno conoce los vehículos que hay en la zona. Así que era por eso que no habíamos dado a conocer esto. También ha ocurrido en horas de la mañana un robo, un intento de robo también en el supermercado todo de Avenida San Miento. Sí, exactamente. Hace aproximadamente dos horas se toma conocimiento que una persona había querido robar algunas mercaderías, precisamente carne y otras cosas. Se constituye personal en el lugar y bueno, identifica a un sujeto que es oriundo también de la localidad de San Carlos de Bariloche, que habría llegado ayer acá a la localidad sin un paradero fijo, así que se lo detuvo en forma inmediata y ahora ya está a disposición de la justicia.